Para el cambio, la carrera electoral se nos volvió una gallera, el gallo Nicolás Maduro se ha autoproclamado el gallo pinto y dice que los otros candidatos son los nueve patarucos, que no tienen chance, que no los conocen, que bueno, que no van a llegar a ningún lado. Bueno, yo les recuerdo que el único candidato aquí con votos contados soy yo, a la presidencia, digamos por la oposición, yo saqué un millón 18 mil votos en el 2018 y bueno, tengo una base de votos que es sólida. Ahora, en cuanto a la gallera, mira, yo nunca he ido a una gallera, o sea, me parece de por sí, yo sé que es un deporte bastante folclórico, sin embargo, no me gusta la violencia, donde se hace violencia hacia los animales, no me gustan las corridas de toros, porque creo que un grupo de personas viendo a un toro sufrir hasta morir es una cosa, digamos, grotesca, ¿no? Igual me parece que ver dos avesitas, dos gallitos peleando hasta la muerte es una cosa grotesca. Así que no me meto en ese zaperoco de los gallos, ¿no? Si alguien quiere ese gallo... No se siente Javier Bertucci y Pataruco, ¿no? La analogía es que ustedes no tienen chance. Sí, bueno, la analogía que ellos pueden hacer con los gallos es que la desconozco, yo nunca he entrado a una gallera. Ahora, de todos modos, si ellos quieren hacer de esta elección una gallera, que me parece de por sí un insulto al pueblo venezolano, el pueblo venezolano está esperando una elección seria, una elección de altura, una campaña donde se hacen propuestas, una campaña donde el candidato demuestra su habilidad para poder gobernar. Ah, pero bueno, hemos caído ahora en que el candidato tiene que ser un buen gallero, eso no tiene ningún sentido, ¿no? En ese bochinche de gallos ni me vean, yo en esos bochinches de gallos no me meto, ¿no? Ahora, si vamos a hablar de propuestas, si vamos a hablar de candidatos serios, porque gobernar es muy serio. Gobernar no es un bochinche, gobernar no es montarse en un carro a saludar a la gente, gobernar no es hacer show, que pueden ser de campaña, sí, pero que la campaña hable al candidato. En una campaña el candidato se muestra. Ahora, yo pregunto, ¿qué le puedo ofrecer yo al electorado cuando le digo que somos una cuerda de gallos? Bueno, entonces, bueno, le estoy diciendo que todo el electorado es una cuerda de gallina. No tiene ningún sentido, Carlos, yo en esos bochinches raros no me meto. Yo soy un candidato serio, he hecho propuestas serias, de ser electo gobernar con mucha seriedad. No tengo nada que decir con respecto a los patarucos, a los gallos y a las galleras. Hay, sin embargo, también en paralelo a esto, y lo menciona Javier Bertucci, que el tema es llenar las calles también. Por un lado se habla de los gallos, pero por otro lado también es como una batalla de ver quién llena más calles. Y se nos vende un escenario polarizado, se nos venden las encuestas de un escenario donde ya claramente el venezolano se define entre Nicolás Maduro y el mundo González. Y que ustedes, en el caso de Javier Bertucci y el resto de los candidatos, todos juntos no hacen 10 puntos. Y entonces la gente se cuestiona, varias preguntas seguramente van a ir por esa línea. ¿Por qué ustedes siguen en una carrera donde no parecen crecer a 40 días de las elecciones? Todos parecen tener dos puntos porcentuales según todas las encuestas. Bueno, fíjate algo, Carlos. En mi caso particular, en mi voto, no es un voto silvestre, para empezar. Mi voto es un voto que se identifica con mis valores. Yo soy el candidato de los valores. Aquí, entre todos los candidatos, yo soy el candidato de los valores. Que defiendo la vida, que defiendo los valores familiares. Y, bueno, tengo propuestas muy serias. Ahora bien, el pueblo tiene el derecho de escoger su candidato y el que ellos piensan que tiene más posibilidades de ganar. Mi aporte, sin duda alguna, en esta elección, declinar o retirarme, no tiene ningún sentido, porque yo sigo siendo el candidato de mi gente, que al final del día no van a salir a votar por otro, porque votan por mí por lo que yo represento, ¿no? Entonces, mi voto de Javier Bertucci no es endosable. Mi voto no es endosable. Entonces, declinar a favor de otro no tiene ningún sentido. No lo voy a apoyar con los votos que yo digo tener, porque mi gente no va a salir a votar por esa persona. Entonces, es un engaño, ¿no? Y yo he venido a aportarle valores a la política. Si los políticos generalmente son mentirosos y engañosos, pues yo no lo soy. Y yo le hablo claro a todos. Ahora, ¿dónde yo puedo ayudar a todos los demás candidatos de oposición? Y se lo digo con mucho respeto y humildad. En mi organización de defensa del voto. Yo creo que la mayoría de los candidatos que hoy están participando en esta elección para ser presidentes por la oposición, tienen sumos problemas o bastantes problemas con la organización de defensa del voto, que por cierto, debe ser un punto importante a atender y a resolver para las elecciones del 28. Es una irresponsabilidad que estemos pidiendo el voto sin tener una organización de defensa del voto. Porque creo que todas las organizaciones políticas deben trabajar y abocarse a eso. Mi trabajo ahorita en mi campaña es hablar primero con los pastores, porque los pastores para mí es mi primera línea de información, mi primera línea, por cierto, de influencia. Y posteriormente, juramentar en los estados donde estoy yendo, lo que son nuestros defensores del voto. Esa es una campaña no solamente seria, Carlos, es una campaña de organización, una campaña, mis votos, yo sé dónde están, yo sé cuándo van a votar, yo sé cuáles y quiénes son mis votos. Me preocupa a Javier Bertucci que esos votos que él tiene duros, que tiene consolidados, que sabe dónde están, sean los que le falte otra opción para poder ganar. Bueno, según las encuestas, como tú lo has dicho, si la matriz de opinión la está generando a las encuestas, donde el candidato a oposición tiene 50, 60, bueno, hay encuestadoras que le dan hasta 80, ¿qué necesidad tiene él de un 2, 3, 4, 5 por ciento? No tiene ninguna necesidad de eso, ¿no? Entonces, ¿dónde podríamos entonces, o dónde yo podría ayudar teniendo en consideración que el otro candidato a oposición tiene votos, bueno, digamos como arroz, para echar para arriba? Bueno, lo puedo ayudar en la defensa del voto. Es allí donde puedo yo cooperar y donde yo me pongo a disposición, no de uno, sino de todos los candidatos de oposición, pongámonos de acuerdo, vamos a construir entre todos una plataforma de defensa del voto, vamos a construir una organización de defensa del voto eficiente que podamos, digamos, responsablemente decirle al elector a partir del 4 de julio, voten por mí, o voten por nosotros, porque podemos defender el voto. Entonces, yo creo que llegó el momento... Que puede hacer eso un acuerdo mínimo entre todos. Claro, por lo menos acordemos, yo les digo a los demás candidatos, vamos, vamos, si no tienen el tiempo, porque todos estamos echando brincos, vamos a nombrar a una persona y esa persona con la otra persona y la otra persona representante que se pongan, ¿qué tienes tú aquí? ¿qué tienes tú allá? ¿qué tienes tú en este estado? ¿qué tienes tú en este estado? Y vamos a construir entonces esa plantilla de defensa del voto para cubrir el 100% de las mesas, aunque sea centro de votación de una mesa, no importa cuánto el CNE diga que mañana hay, no sé, 5 mil nuevos centros de votación de una mesa, bueno, nosotros tenemos la gente para defender el voto allá en Caño Colorado, en Portuguesa, o en el puerto Nutrias, allá en Portuguesa... O en una base de misión, porque a algunos les preocupa es que esos centros de una mesa los ubiquen en bases de misiones, en sitios donde tal vez a la oposición no va a poder llegar tan fácil. Bueno, o sea, el asunto es tenerlo. Ahora, si tenemos los testigos para esos lugares, por lo menos podemos hacer la denuncia a los observadores y decirles, mira, aquí nos están dejando entrar los testigos, pero los tenemos, Carlos, los tenemos. Ahí tenemos que trabajar. Es el momento de entender que una elección no se gana con un bochinche montado arriba de un carro. Así tú no ganas una elección. ¿Tú te recuerdas de las concentraciones de Capriles 2012, Capriles 2013, Capriles Chávez 2012, Capriles Maduro 2013? Mira, las concentraciones que vemos ahorita es nada, es nada. Son cuatro gatos comparados con las concentraciones. Y la oposición perdió en el 2012 y la oposición perdió en el 2013. De manera que esas grandes concentraciones no definen una elección. Y también déjame decirte que en el 2012 y en el 2013 no se sobrepasó el 60% de la defensa del voto en todos los centros de votación del país. Yo digo, vamos organizadamente y responsablemente a cubrir el 100% de los centros de votación. Todas las mesas tengan sus testigos para poder entonces no solamente ganar realmente y cobrar una elección, como todos están diciendo, sino que podemos entonces decirle a la gente vayan a votar porque nosotros tenemos como asegurarnos que ese voto suyo lo vamos a hacer valer. Y ahí es donde tenemos que trabajar en este momento. Unos comentarios rápidamente antes de despedir a nuestro invitado Javier Bertucci. Por acá Luis Méndez nos escribe a través de nuestra cuenta en X. Buenos días, las leyes electorales permiten campañas políticas de todos los partidos involucrados en las elecciones. Hoy en día solo vemos televisión, radio, impreso y se ve campañas del partido de gobierno. ¿Usted cree que eso es legal? Es legal mientras que no usen los recursos del Estado. Camionetas militares o vehículos asignados a gobernaciones o a la misma presidencia porque no olvidemos que hoy el actual presidente en oficio es candidato y como candidato debe retirarse de su función presidencial y ponerse a correr como nosotros como cualquier otro candidato. Arroba Bolívar Divisa por acá le pregunta señor Bertucci ¿qué opina usted de lo que dijo el rector del CNE que Luis Amoroso toma acciones no discutidas y aprobadas entre los cinco rectores como exige la ley interna del poder electoral? Eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque el CNE es un poder colegiado. Todos los cinco rectores tienen el mismo nivel de importancia a la hora de tomar decisiones. y si el presidente del poder está tomando decisiones aisladas e impuestas está violando el reglamento interno del Consejo Nacional Electoral. Por acá también el doctor Luis Loyo le pregunta saludos al invitado ¿qué opina sobre el apoyo de la comunidad LGBTI a otros candidatos? Bueno yo respeto todas las comunidades si quieren apoyar a otros candidatos pueden hacerlo con toda libertad mis valores son diferentes en esa línea. mis valores son pro familia y pro vida. Yo con todo respeto no aceptaría nunca el apoyo de esta comunidad pero que vayan a apoyar a otros bueno cada quien tiene la libertad de aceptar esos apoyos. Cerramos con Harold Muñoz. Señor Javier usted se siente una persona candidata honesto díganos la verdad ¿estaría de acuerdo sentarse al hogar con Edmundo González como lo hizo con Maduro? Claro que sí sin problema pero a ninguno de los que no son de ese grupo se les ha invitado a algún tipo de diálogo número uno número dos creo que si se sigue comportando en este tipo de menosprecios que nadie hace falta somos suficientes entonces podemos ir a otra derrota como el 2021 que ya tenemos esa experiencia dramática donde pudimos haber ganado perdimos 14 gobernaciones que pudimos haber ganado solamente por ir dividido donde quisimos apoyar algún candidato de este grupo no quisieron porque dijeron que no podíamos porque el alacranato no podía apoyar y así se perdieron 14 gobernaciones pero en el caso de Carabobo Javier Bertucci fue el que arrestó porque Javier Bertucci llegó de tercero no pero pero espérate yo era el candidato único y de repente me traen a un inhabilitado con orden de aprehensión y entró como Pedro por su casa ¿no? y no solamente entró como Pedro por su casa entró con dinero yo inmediatamente pude leer que había pasado no yo estaba aquí yo ya estaba inscrito ya yo había hecho todo lo que tenía que ser un candidato de oposición y de repente aparece otro candidato de oposición que estaba desaparecido inhabilitado y extrañamente sale aparece habilitado y con dinero Carlos entonces ¿quién dividió? ¿quién dividió? porque ya yo estaba en el ring ya yo estaba en el lugar ya yo estaba en la yo nunca me he ido a Carabobo yo siempre he estado en Carabobo el que se fue fue el otro y de repente regresó habilitado olvídate Carlos gracias esta mañana Javier Bertucci con nosotros en el estudio 7 de la mañana con 12 minutos una pausa al regreso más de primera página nos dejamos con Ecoprácticas nuestro compañero Fernando Jaurel Ecoprácticas